Si eres nuevo en este canal suscríbete activa la campanita para que esté enterado cada vez que suba una noticia de lo que pasa hoy en día. Fausto Miguel Cruz de la Mota, confeso asesino de Orlando Jorge Mera, vociferó su llegada a la audiencia de juicio de fondo que teme por su vida. Tengo miedo a que me maten, dijo Cruz, al tiempo que lanzó unos documentos a la prensa diciendo que ahí está toda la verdad. Fausto Miguel Cruz de la Mota está acusado de asesinar a balazos al ministro de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Orlando Jorge Mera, en un hecho ocurrido el 6 de junio del año pasado en las instalaciones del organismo estatal. El expediente del órgano acusador contra Fausto Miguel Cruz, apodado Caranday, establece que el encartado planificó el asesinato del ministro, alegadamente porque éste se oponía a otorgarle unos permisos para exportar 5.000 toneladas de baterías usadas a través de la empresa Ourem Gavia. ¡Gracias!